Bueno, esta va para mi tía de Laurita, dice más o menos así A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Fallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que nos vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar No decías que me amabas 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 No decías que me amabas